La Defensa Civil de Barranca Bermeja realiza una jornada de actividades especiales en la vereda Los Laureles del Corregimiento del Centro. Esto con el fin de orientar a familias frente a situaciones de emergencia que se pueden presentar, tales como inundaciones, sismos, deslizamientos o incendios forestales. Lo importante es estar dispuestos a que si se llega a venir o llegan a una fuerte lluvia y tienen complicaciones de inundación, lo más importante es evacuar las viviendas porque desafortunadamente la gente por cuidar sus enseres se quedan en la casa y no se dan cuenta que sus vidas se pueden exponer. De igual forma, este organismo de socorro ha venido realizando embellecimiento y siembra de árboles en centros educativos del Corregimiento del Centro. Juntas de Acciones Comunales, en conjunto también con las docentes, pues ellos han venido también trabajando con nosotros, Ejército Nacional, se han vinculado por medio de gestión y en estos momentos pues tenemos otra actividad pendiente que es la vereda Campo 14. La Defensa Civil continuará en su trabajo de compromiso social con las comunidades. Si usted desea información sobre estas actividades puede comunicarse al 350-454-2531.